Gracias al respaldo de la prensa a esta actividad, muchísimas gracias a los queridos compañeros y compañeras que están aquí de la multitud, del Frente Amplio, del MPD, del PRSD, los compañeros que están aquí de los peregrinos de Moca, un grupo que valoro mucho, los compañeros de Dominicano por el Cambio, aquí están los compañeros de Higüey, una delegación, aquí está, allá veo al compañero Juan José Rojatabar, un abrazo. Es decir, fíjense qué bueno, qué buena reunión, aunque hubo una caminata muy corta, muy breve, hecho así deliberadamente para ir calentando. Recuérdense que nuestras caminatas son generalmente largas. La de hoy fue puntual, no podía ser tan larga. Sin embargo, esto es sólo el comienzo de un proceso de lucha en nuestras calles, porque el pueblo, la gran mayoría del pueblo no tiene Twitter, no tiene Facebook, no está en un grupo de WhatsApp. Ellos, los pobres de este país, ven la televisión, escuchan la radio, y como ustedes saben, eso medio, una parte muy importante, no se atreve a decir la realidad por la que vive este país, que está calificado en estos momentos como el país más corrupto de América Latina. El 30% de las embarazadas tienen menos de 18 años. Aumentó la decepción escolar, a pesar del 4%, increíble e inexplicable. Y estos datos que les estoy dando no son de Manuel Jiménez, estos datos son de organismos internacionales de mucha credibilidad, como UNICEF, por ejemplo, un organismo de las Naciones Unidas. Entonces, el pueblo hay que salir a decirle la verdad. Y hay que salir a despertarlo. Muchos compañeros dicen que el pueblo está dormido. Y yo sé que es verdad. ¿A quién le toca ir a tocarle la puerta? Les toca ir a tocarle la puerta a los que estamos conscientes de que al pueblo sólo se le engaña, que el pueblo no es culpable, sino víctima de esta situación. Llegó el momento, como ha sido siempre en la historia, no es la primera vez que en este país los ciudadanos salen a pedir la restauración. Una vez también perdimos nuestra independencia. Y con Luperón a la cabeza, en 1863, el pueblo salió en esa ocasión, igual que ahora, les tocó a la juventud de aquel momento. Les tocó a los hombres y mujeres conscientes de aquel momento. Así nos toca a nosotros hoy. Créanme, la democracia dominicana está secuestrada. Créanlo, se puede ver, se puede ver en el presupuesto. Se puede ver en ese presupuesto que puede nombrar funcionarios hasta con 500 mil pesos. Y a los que cuidan ese funcionario no le puede dar comida, por lo menos. Eso no es posible. Eso no es justo que esté pasando frente a nuestros ojos. Entonces, llegó el momento de no lamentarlo. Llegó el momento de tomar las calles y pedir justicia y pedir democracia. Serán muchas las actividades que desde hoy vamos a organizar este conjunto de organizaciones para asegurarnos que no quede uno solo en el pueblo sin saber la verdad. Somos doartiano. Él lo dijo. conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Es porque mientras el pueblo ignore la realidad no tendrás ni suficiente entusiasmo para salir a luchar en favor de su propio bienestar y del de todos los dominicanos. ustedes verán esto es el comienzo nada más. Pero esto será como una bola de nieve mientras más camina mientras más se desplaza más crece. Es más grande. Este tiene que ser un movimiento en espiral que nos ponga en condiciones objetivas de influir en las decisiones que se toman en este país. este pueblo necesita que alguien salga a luchar junto a él. Pero ya los de las teorías ya lo hicimos. Ya dijimos lo mal que está la cosa. Ahora vamos a salir porque eso es lo que nos toca a la casa de todos nuestros amigos de todos nuestros vecinos de toda nuestra familia a la junta de vecinos a los barrios a las instituciones de la comunidad a las iglesias a decirle que nuestra democracia está secuestrada y solo es posible rescatarla si salimos a la calle a pelear a luchar por ella. ¿Cómo es posible que en una mente medianamente sensata pueda caber la idea de que esos jueces de la junta se pueden quedar? ¿Cómo es posible que se le ocurra al PLD y que las pretensiones de este gobierno sean que esos señores que fueron denunciados por todos los observadores internacionales que vinieron a este país? El informe de la OEA no deja ninguna duda todo el que lo leyó abajo le puso todo eso se llama ¡GRABRE! El 95% de los medios fue comprado en el proceso electoral eso se llama ¡GRABRE! Por eso no lo queremos todas las mesas electorales fueron prácticamente intervenidas por los militares el día 15 de mayo y eso se llama ¡GRABRE! Regaron dinero que la mitad era mucho se hicieron cuento del presupuesto para repartir y sobornar a los dirigentes de la oposición y eso solamente se llama ¡GRABRE! Entonces la lucha contra el fraude no ha pasado porque como dice la canción la conciencia no sabe olvidar y lo que pasó aquí como despojaron a este pueblo de su voluntad no puede volver a ocurrir ¡AMÁS! ¡AMÁS! Y esto sí es importante que llegue lejos y que lo escuche todo el mundo el pueblo no lo permitirá nos toca a nosotros ayudar a que ese pueblo haga conciencia porque como dice la canción que no es una necedad que ayudemos a entender lo que puede la maldad cuando le sobra poder estaremos unidos asegúrense de actuar con militancia levantémonos temprano todos los días el mejor oficio de un ciudadano es trabajar por su país la mejor satisfacción que uno se lleva es haber hecho algo noble en beneficio de los demás aquí estamos pasando por esta vida asegurémonos de no irnos a la tumba